La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. ¡Gloria a ti, Señor! Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de fe y esperanza para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos acercarte cada día más al Señor y sobre todo fortalecerte en la fe. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado un texto precioso. Me recuerda a esa canción tan bella que dice ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que fueras tu amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Y ese es el detalle que ha tenido Cristo. En primer lugar, ¿quién es el que llama? Es Jesús, el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el Señor, el Maestro, el Buen Pastor, el Pan de Vida, la Luz del Mundo, el Camino, la Verdad y la Vida, el Hijo de la Santísima Virgen María, la de Nazaret, la que dio carne y latido humano a nuestro Salvador. Ese Jesús, el gran pescador, y no pescador de peces, sino de hombres, el que se lanza al mar, a las aguas profundas, para salvarnos de todo aquello que pueda mantenernos sumergidos en el pecado, sumisos en la miseria. Ese es el que llama. ¿Y a quiénes llama? No llama a filósofos, ni a sabios, ni a arquitectos, ni a eruditos, sumos sacerdotes, escribas, doctores de la ley. No, llama a pobres pescadores. Porque sabe que ellos están dispuestos a pescar. No están dispuestos a rendirse de buenas a primeras. No eran mendigos, pero sí trabajadores. Iban a la sinagoga los sábados. Aún cuando no pisaron la escuela en los días de su vida, no tenían ni una gota de sangre azul en sus arterias, tal vez ni un centavo en sus bolsillos, ellos estaban dispuestos a dejarlo todo por el Señor. Y ese era el requisito fundamental. Jesús va a ser capaz de hacer en ellos obras portentosas y maravillosas, porque son oro en bruto, dispuestos a dejarse moldear por el Señor. Y por último, ¿por qué y para qué los llama? El por qué es bien claro, porque nos ama, porque los ama antes de la creación. Los elige no por sus méritos, ni por sus títulos, sino por lo que es capaz, vuelvo y repito, de hacer con ellos. ¿Para qué los llama? Para una misión muy hermosa. La misión de ayudar en la salvación de las almas. La pregunta es, ¿tú también eres parte de esos elegidos del Señor? Si dices que no, es porque estás navegando en el camino incorrecto. Si dices que sí, es porque entonces eres como Pedro y los demás. Pescadores, incansables, trabajadores, llenos de esperanza, de fortaleza, que no importa qué ola fuerte se va a venir, lo importante es tener a Cristo en nuestras vidas. Aún cuando el mar esté lleno de desafíos, de piratas, de monstruos marinos y demás, el Señor va delante de nosotros, está en el timón, y con Él no hay nada que temer. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.